Bueno, Pato, lo que más está interesado el hincha en este momento es saber cómo estás de tu recuperación de la rodilla. Bien, estoy bien. Gracias a Dios traté de recuperarme lo más rápido posible. Y nada, el domingo es un lindo partido para jugarlo. No quería faltar este partido, ni el latero tampoco, pero bueno, por una lesión no pude estar. Y traté de recuperarme lo más rápido posible. Y ojalá que le pueda rendir al equipo y ojalá que no pase nada en el partido. Tengo la mente positiva y bueno, gracias a Dios puedo estar el domingo. Unión va a hacer un planteo parecido seguramente al que planteó Talleres o Villa San Carlos, que a ustedes les ha costado. ¿Cómo piensan enfrentar un equipo que se va a tirar constantemente atrás? No sabemos cómo se va a plantear el partido. Lo hemos hablado. La verdad no tengo idea cómo ellos van a formar, si van a jugar los jugadores que venían jugando. Pero nosotros tenemos que estar al margen de todo eso. Muchos equipos se nos han cerrado atrás. Creo que en las primeras fechas hemos flaqueado en romper esas líneas. Y hoy por hoy, si nos cierran atrás, uno está convencido de que lo va a desdoblar. Como ha pasado en los últimos partidos, que local muchos equipos se nos metieron atrás y tratamos de ganar el partido y lo hemos ganado. Entonces, está bueno tener esa sensación. ¿Qué creen que es mejor después de que ustedes van a jugar en instituto con Independiente? ¿Qué resultado creen que les favorecería más Huracán? No te voy a decir que no se habla dentro de un plantel qué resultado nos va a favorecer. Pero, más que nada, todos nosotros y la gente de Huracán tienen que saber que nosotros tenemos que ganar. Yo por ahí le pido, yo de favor, a todos los que estamos manejando Huracán dentro y fuera de la cancha, a la gente. Es importante tener esa mente positiva y no pensar que si Independiente gana y si el Instituto gana nos conviene. Nosotros tenemos que ganar el domingo, sea como sea. Obviamente, vamos a tratar de jugar bien al fútbol y la mente positiva. Todos los que estamos detrás de Huracán tienen que pensar solamente en Huracán, que pensando en nosotros hay una puerta abierta. Te hablaste que la gente es importante. ¿Te imaginás el marco que va a ser el Duco Frente Unión? Sí, la verdad que, bueno, revivir todo esto de vuelta de poder ganar cosas importantes para Huracán es algo muy lindo. La gente ha acompañado siempre. Ha llovido, no he jugado durante la semana y la gente fue igual. Un poco a las 11 de la mañana fue igual. Y es importante para nosotros ese marco. Quieras o no, al rival le causa un cierto temor. La gente que va a ir el domingo y a nosotros, obviamente, nos agranda, ¿no? Por estar en una situación muy linda. Y bueno, todos juntos tenemos que estar el domingo para poder conseguir un buen resultado que es ganar.